Ella guardó ese quelo porque... ...porque el día regresara. Y capaz el día 24 esperándola estaban para que... ...que Ari le dijo a la tía que nunca iba a llegar. Entonces ese día se comió el quelo. Así solo se lo comió. Así estaba. Esto era para una serie. Esto era como para una serie. Ajá, entonces... Como no tenía nada de... ...así, como... ...porque ella se fue así... ...porque no tenía nada. No dijo nada. Así por ahí sí se fue. Como los papás esos que dicen por ahí... ...por donde una caseta de cigarros... ...y se van... ...que quieren esperar. O sea, ella estaba esperanzada que iba a llegar. Ella estaba esperanzada que iba a llegar. Y entonces el día... ...el mismo 24 que la tía le dijo... ...que no iba a... ...es el día de comer el quelo. Así, sin nada. O sea, con el quelo. Ajá, ahí llorando. Todo en serio está bueno. Es que sí, para ahorita sí está bien buena. Sí, sí, ya más o menos. Pero bien. Entonces... ...todos hemos tenido alguna situación... ...a veces así un poco triste... ...un poco melancólica... ...como decía... ...familidades que ya no están... ...se han ido... ...han partido... ...ya sea para otro país... ...o para otra mejor vida. Y... ...pues los que quedamos acá... ...la verdad que la vida continúa... ...y hay que seguir... ...hay que seguir forjando... ...nuestra propia historia... ...hoy que ya somos adultos. Entonces... ...siempre ser agradecidos con Dios... ...porque a pesar de que... ...nos ha quitado... ...a muchas personas... ...que nosotros queremos... ...eh... ...nos tiene aquí... ...con vida... ...no nos ha quitado... ...dios no nos ha quitado... ...y... ...que... ...se les ha llevado... ...para un lugar mejor... ...es que... ...y... ...la Jenny... ...la Jenny... ...igual se queja con Dios... ...porque te llevaste a mi abuelo... ...o sea... ...yo creo que son... ...yo creo que son... ...pensamientos bastante erróneos... ...porque el señor ya tenía... ...como 102 años... ...y todavía pregunta... ...porque te lo llevaste... ...o sea... ...bien erróneo... ...verdad... ...ese es el amor... ...de muchas personas... ...que se quejan con Dios... ...y... ...a Dios le echan la culpa... ...le... ...le reclaman... ...sí... ...porque te lo llevaste... ...pues le he dado... ...o... ...parte de la... ...la... ...la muerte... ...es parte de la vida... ...gracias... ...un poquito... ...gracias... ...y además... ...dios sabe... ...porque hace las cosas... ...también... ...o sea... ...todo lo que nos pasa... ...y sabe para qué nos... ...nos lo pone... ...exactamente... ...pero en ese momento... ...no nos acordamos de eso... ...pues si... ...nosotros nos quejamos... ...porque ahorita dicen... ...que le echamos la culpa a Dios... ...alguno... ...pero ellos a veces... ...no han pasado... ...porque uno a veces... ...no sabe pensar... ...que dice Dios... ...y uno sabe que no ha sido el... ...sino a veces... ...son cosas que van a pasar... ...pero a veces... ...a veces cuando a otro le pase... ...tal vez algo así... ...es como magia... ...nosotros... ...porque a Dios... ...le echamos la culpa... ...de todo... ...cuando pasa algo malo... ...¿por qué? ...¿por qué yo? ...¿por qué yo? ...dice uno... ...y tal vez uno es más... ...le busca las cosas... ...eso fue como cuando... ...mi abuelita... ...estaba mal de salud... ...a que estaba... ...un ejemplo... ...estaba más por allá... ...que por allá acá... ...yo creo que todos decíamos... ...bueno... ...y en el momento pues... ...aunque duele a todos... ...pues... ...que Dios la lleve... ...porque... ...duele más... ...verla ahí tirada... ...y sufriendo... ...y sufriendo... ...y todo eso... ...pues mejor que... ...que Dios la lleve... ...pues... ...pero como hay muchas personas... ...que lo primero que dicen... ...ay Diosito... ...que aquí... ...que allá... ...no te la lleve... ...pero no... ...no comprendemos de que... ...lo que pasa... ...lo que pasa... ...es que también... ...este... ...somos... ...bastantes inconformes... ...con todo... ...nosotros somos... ...con lo justo... ...cuando nosotros... ...bueno... ...yo me acuerdo... ...cuando yo estaba enfermo... ...estaba lleno... ...acostado... ...y miraba... ...cuando pasaba... ...mi primo... ...alias el cárcel... ...pasaba... ...un puro ahí... ...con el saco... ...con el saco... ...todo volumen... ...y yo decía... ...uy adiós... ...porque yo... ...soy enfermo... ...mira esto... ...solo en la calle... ...solo drogándose... ...y esto... ...y por qué... ...no le pasa nada... ...a esto... ...mire... ...mire el sapo... ...que saludable... ...está hoy... ...entonces... ...gracias... ...entonces... ...como le decía... ...hay momentos... ...tristes... ...en estos tiempos... ...es momento... ...para recordar... ...no está mal... ...y recordar... ...y recordar... ...las personas que no están... ...si es posible... ...como el caso de la vez... ...y que últimamente... ...anda mal... ...anda... ...no sé si es por las fechas... ...que anda pensativa... ...melancólica... ...sensible... ...entonces... ...pero está bien... ...hay tiempo para todo... ...hay tiempo para recordar... ...para llorar... ...para sufrir... ...para... ...para... ...melancolía... ...pero yo digo que... ...recordar... ...no es malo... ...pero no encerrarse... ...exacto... ...sino que... ...recordar... ...no es malo... ...porque... ...y... ...porque a veces... ...recordamos... ...y no... ...se va para bien... ...se va para mal... ...te pasó en la vida... ...y no... ...o sea... ...y así es... ...o sea... ...te pasan cosas buenas... ...te pasan cosas malas... ...pero eso es parte... ...de lo que te va a suceder... ...el problema es que no todos... ...hacemos eso... ...rescordarlo... ...y después olvidar... ...no es que... ...yo me acuerdo... ...que antes agarrábamos... ...peluchito así... ...de navidad... ...y le apretaba un botón... ...y le hacía... ...que es de navidad... ...o una tarjeta... ...que antes se daba... ...mire... ...y me lo ponía... ...aquí en el oído... ...y me iba caminando... ...por toda la calle... ...y me iba a sentar... ...una piedra... ...a esperar a mi papá... ...porque él venía... ...con tres gaseosas... ...me acuerdo yo... ...y me iba yo... ...y toda... ...toda la tarde... ...me ponía... ...escuchaba yo... ...monito pues... ...y después... ...con la cita... ...me acuerdo que... ...me acuerdo que... ...para el otro tiempo... ...mis tíos... ...ya estaban... ...en Estados Unidos... ...y en lugar de mandar... ...viste una tarjetita... ...de esa... ...que no se mandaba... ...jajaja... ...ah... ...la tarjeta... ...la tarjeta... ...la tarjeta... ...la abría... ...aún y salía... ...un santa ahí... ...y Lucita... ...con gorrito de Lucita... ...el segundo... ...en el himno que no le daban... ...y cómo que le hacía... ...cómo que le hacía... ...para poner la música... ...y o sea... ...y o sea... ...yo ahí... ...y la batería... ...y la batería... ...en el foco... ...que no miraba el desarte... ...yo no fui... ...lo tiraba así... ...lo escondía abajo... ...lo escondía abajo... ...y... ...pero mi papá... ...y en Estados Unidos... ...y en Guaymango... ...guaymango... ...hace un gran calor... Más que en la barra. Ajá. Ajá, deleve. Voy a contar, entonces me acuerdo que nosotros era un 24 y estábamos preparando los estrenos porque mi papá nos había mandado la primer caja. Entonces venía y nosotros bien listos y cuando llegó la caja, la abrimos cabal y solo era ropa grande. Y me acuerdo, mi papá me había mandado unas grandes botas que yo las había estado esperando durante todo, casi toda la vida. Porque fui fuera para Estados Unidos y me compran a los niños. Después que los extraña, ella esperaba que fuera. Ajá, ajá. No, no me lo queréis decir. Lo que se pasa es que cuando uno estaba pequeño, uno miraba a otros niños que tenían sus botas de unas botas peluditas. Entonces cuando él se fue para Estados Unidos fue lo primero que yo le pedí unas botas peluditas. Entonces cuando estábamos en Guayman, mandó la caja. Y me acuerdo que esa fecha, en el 24 yo me las puse, me daba hasta por aquí las botas y peluditas, va. Y las camisas grandes y unos pantalones bien grandes. Pero ella andaba reventando polvo en la calle. Y como era un caloroso. Ahorita que a la vez estoy diciendo esa botas, a mí yo no sé ni cómo agarraron esas botas a mi vida. Pero... No, pero esa botas... Así escuchó. Era más grande las botas que yo andaba que yo y bailando. Y ahí andaba yo toda el 24 de diciembre con esa botas. Bueno, y vos que estás nevando aquí o que te falta el caballo. Me decían... Y yo bien, me voy a dar ahí con... Imagínense, imagínense le dieran un par de botas a la norma. ¿Cómo se viera? ¿Ah? Ajá. ¿Cómo se viera la norma? ¿O cómo le dijeran a la norma con un par de botas? La gata con una botas. La gata con una botas. Bueno, entonces, como les decía, verdad, no está de mal recordar de pasar un momento en memoria a las personas que no están, si ya están fallecidas, de pensar en... O de darles una llamada, pues ahora está la tecnología que por lo menos un mensaje de WhatsApp le puede mandar. Hola mamá, ¿cómo está? Y ya por lo menos ya es algo, pues, pero antes tenía que esperar uno tal vez hasta la carta que llegaba una vez al mes o al año o solo en Navidad. Ajá, esperar una llamada. Entonces, ahora es más fácil la situación de estar un poco alejado, es más fácil que antes, que prácticamente se perdía la comunicación por completo. Pero, pues, la Navidad no se trata solo de eso, se trata también de dar, de compartir, de disfrutar, de vivir, e incluso también, también uno disfruta, en el caso de Nano, por ejemplo, uno disfruta también dar, no solo, no solo de recibir, sino que también, también de dar. Así de que, de que también yo creo que, bueno, muchos suscriptores nos han enseñado a nosotros y que más con el juego del amigo secret que vamos a tener, que, 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 que es bonito también compartir, pues, con el que necesita, con el que, con el que no tiene, poder compartir, este, un poco de lo que Dios nos ha dado. Yo lo me pongo a pensar cuando voy manejando y veo allá en el aeropuerto y he visto unos niños chiquitillos que andan vendiendo agua. Yo digo a estos niños, a ver cómo, a ver dónde ellos viven, ¿verdad? Y yo siempre ando con esa duda y a veces quisiera decirle, mira, quiere conocer tu casa, ¿verdad? Porque es que llegan hasta esas circunstancias de ir al andar vendiendo agua. O sea, quisiera... Sería bonito, sería bonito lo que vos pensabas, lo único que sería riesgoso. Sí, eso, eso es lo malo. Porque para querer hacer una obra de caridad puedes tener un problema bastante serio con cualquier... que son de más corazón. Ajá. Porque, ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo que va a pensar que vos querés hacer esto con ellos? No, 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 sino que prácticamente como está de peligroso el tiempo él no se puede meter en cualquier parte. Eso es lo que llevo. Entonces, para hacer eso te puedes buscar lo que no andas buscando. Ajá. O que mandan a un niño a vender y el papá cuando llega y bueno, y vos que te importa por qué te metes. lo que no andas haciendo. No porque siempre la unión te ayudan a la persona a la vecina. No todas las personas piensan igual y no todas las personas son iguales. La verdad. Ahí la unión que, lo que sí te aconsejaría si tienes la buena intención es darle algo, o sea... Ajá. Eso es lo mismo, pero en el mismo momento que no es ahí. Solamente eso es la única opción. No, pero a veces posiblemente a veces los papás obligan a los niños así. Por eso. Le da un dinero y llega feliz el niño a la calle y lo quitan llevar a otra persona. Pues sí, pero acuérdate que vos te quedaste con el sentimiento que ayudaste. Ajá. Y que se lo diste a él ya. Dependente de que lo haya hecho la persona. Exacto. Bueno, aquel día incluso aquí iba con Jansi que íbamos para San Salvador y iba un señor vendiendo y llevaba macas, llevaba unas grandes cosas que pasó aquí también y llevaba un montón de cosas aquí el señor. Muebles también llevaba. Y Dios no se... Que uno hasta pregunta cómo hacen para llevar todo eso. Iba, iba, mira, y más que la camioneta roja llevaba y no hacía nada de bulla y el señor iba en medio allí y yo y despacito me fui yo pobrecita de señores y que ya no he vendido nada porque llevaba todos o sea, el gran montón que llevaba. Ya no me he vendido nada. Me paré allí y le regalé 20 dólares y me dice ¿Qué quiere? ¿Qué quiere muchachos? No, ahí compré un almuerzo le dije yo. bien agradecido el maestro y yo digo fue la pobrecita. que me quedó